El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, expresó en la primera jornada de esta sesión extraordinaria del Parlamento el acompañamiento de los diputados en el dolor de las familias de las víctimas del siniestro del Hotel Zaratoga, para lo cual se hizo un minuto de silencio como tributo. Igual homenaje se le realizó al compañero Ricardo Alarcón de Quesada, fallecido recientemente, y quien en su larga trayectoria revolucionaria ocupara por 20 años la responsabilidad de presidente de la Asamblea Nacional. En esta primera jornada se presentaron 11 nuevos diputados, que tras el juramento hicieron posesión de sus cargos. En este contexto, la Comisión de Asuntos Internacionales dio a conocer dos declaraciones, una de ellas en ocasión del Día de África, el próximo 25 de mayo, y el aporte de esas raíces a la formación de la nacionalidad cubana. Aquí, en el Salón Plenario del Palacio de Convenciones, se levantó la voz de condena a las intenciones de funcionarios del gobierno estadounidense de excluir a Cuba de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio próximo en Estados Unidos. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, expresó ante el Parlamento que la economía cubana tiene una gradual recuperación y precisó que las exportaciones de bienes alcanzaron los 590 millones de dólares, 162 millones más que en igual etapa de 2021. Actividades como el turismo dan indicios de revitalización y la meta es alcanzar este año los 2,5 millones de visitantes. Entre los sectores que evidencian una señal favorable está el agropecuario, con una mayor presencia de productos en los mercados, aún insuficiente y con altos precios. La apuesta es por una diversificación de las ofertas y la producción nacional. El ministro de Economía se refirió, además, al reto de la empresa estatal y el aprovechamiento de sus potencialidades, teniendo en cuenta que en el periodo se cuantifican 411 empresas con pérdidas por 5.047 millones de pesos. Hasta el 20 de abril, el Ministerio de Economía y Planificación había aprobado 3.074 nuevos actores económicos, de los cuales 2.900 son MIPIMES, con mayor presencia en La Habana y Santiago de Cuba. Alejandro Gil insistió en que estas formas de gestión tienen que ser parte de la Estrategia de Desarrollo Municipal. Gil Fernández informó que la Estrategia Económica y Social fue actualizada, con 158 medidas que ponen énfasis en los resultados de la eficiencia y la eficacia. Entre las nuevas medidas para enfrentar la actual situación está la implementación con gradualidad y selectividad de un esquema cambiario para la venta en MLC a proveedores estatales y no estatales, pactado con ellos a niveles de producción y precio para su comercialización en pesos cubanos. No significa que el lunes vamos a publicar una tasa de cambio y que todos los actores económicos estatales y no estatales van a acudir a comprar. Lo vamos a ir conduciendo administrativamente. En tanto, vamos ampliando la oferta de divisas y podemos ir ampliando entonces, abriendo la entrada de más actores económicos. Y repito, concentrado en alimentos, en productos de alta demanda a la población para su comercialización en moneda nacional. Los diputados en sesión plenaria analizaron algunas de las dificultades de la economía cubana, entre ellas la implementación de las 63 medidas para el incremento de la producción agropecuaria. Seguimos con el trabajo de las medidas. Seguimos también con el acercamiento a la ciencia, a las universidades. Ahora sí es un buen ejercicio con sembrar con más ciencia, con los jóvenes, con las universidades. Seguimos rindiéndole cuenta a esos que nos ayudaron a hacer las medidas para perfeccionar las que tenemos profesionales, para ajustar algunas, para engrasarlas porque van cambiando. Dentro de las 63 medidas que se aprobaron, que se discutieron y que surgieron desde abajo, creo que es el valor más grande que tiene lo que se ha podido hacer con las 63 medidas, que surgieron de abajo, surgieron de las opiniones de los productores, de los trabajadores, como debemos hacer en todo. Y yo pienso que si nosotros queremos lograr éxito en esa estrategia que aquí se ha planteado, que no va a resolver los problemas que tenemos de ahora para ahorita, pero que gradualmente la población va a ir sintiendo determinados cambios. Nosotros tenemos que partir del criterio que hay que dar participación aquí a todo el mundo. Revitalizar el comercio mayorista, transformar la situación económica interna de las empresas del sector y concluir el proceso de transformación del comercio son elementos que contribuirán al perfeccionamiento del sector estatal y no estatal. Andamos también perfeccionando el comercio, con muchas dificultades en los servicios, en la presencia de productos, tratando de diversificarnos con los productos que salen de nuestra agricultura, con una mayor presencia a mejores precios, con incentivos también de los trabajadores del sector para ganar por lo que produzcan y por lo que vendan. Revitalizar el comercio mayorista, que es muy importante para que esos actores económicos puedan tener un mercado de reaprovisionamiento, pero no será suficiente si no logramos que todas las comercializadoras mayoristas que hoy tiene el país logren en sí mismas incorporar ofertas de bienes y servicios para los nuevos actores buscando una estructura que además tenga el propósito de incrementar las ofertas en pesos cubanos. Los diputados aprobaron las medidas para la actualización de la estrategia económico-social y propusieron continuar a todos los niveles el control de su implementación debido a su gran importancia en el desarrollo del país. Talía González y Estelilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.